Yeah, esto es un homenaje en vida al maestro Gali Galeano de parte de Race Belly, Cobo, no, no, I'm C.H.E.A. La madrugada llegó y yo quedé hablando solo A ti Morfeo te venció mientras yo pensaba en todo Era imposible conciliar el sueño Todavía estaba muy frecuente la sensación de ser tu dueño Y tu gemido vagando en mi mente Mi celular comenzó a repicar Decía número desconocido Yo no tenía ni medio que ocultar Y contesté con voz de dormido Y solo escuché la voz de un hombre que muy vago decía La mujer que está durmiendo a tu lado también ha dicho ser mía Tienes siete meses conmigo en una relación estable Sé que estás muy confundido y no entiendes nada pero mejor ni hables Solo llamo pa' decirte que es toda tuya Y que solo espero de corazón que su rencor no te destruya No sé quién eres No sé por qué me dices todo esto Pero según lo que ella me había dicho no Y mira lo que resultaste ser Un angelito cruel Con los ojitos de un peluche Pero a su fe sobre la piel Y mira lo que resultaste ser Un angelito cruel Con los ojitos de un peluche Pero a su fe sobre la piel No sabía qué hacer Tú todavía acostada, cansada Sin saber nada Y yo con el alma apuñaleada Me sentí como un bebé cuando se le va un globo Como un estafador cuello blanco Escuchando clases robos Sentí deseos de matarte en seguida Pasaste de amor de mi vida Haga desconocida Pero por caballerosidad y el bien de los dos Me retiré sin reclamar y sin decir adiós Lo cierto es que te amaba tanto vida mía Te paudeo una cita para los siguientes días Dicen el amor con todo el rencor que tenía Mientras escuchaba esta canción de fondo y repetía Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel En este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Anota mi otra a la lista de éxitos Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Y hasta afara Le de los ojos y tú hachinao na Le de los ojos y tú hachinao na No, 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 no Ah, yeah